La industria del turismo en Panamá registra más de 3.500 millones de dólares en pérdidas a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus. Según mediciones del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, hasta el año 2019 la industria turística panameña empleaba alrededor de 240.000 personas, 103.000 en hoteles y restaurantes y el resto como derrama de empleo sobre diferentes actividades que también participan, tales como el transporte terrestre, alquiler de autos, comercio, actividades recreativas y culturales, agencias de viajes y transporte aéreo, entre otras. La participación de los hoteles y restaurantes en el Producto Interno Bruto total era de 4% y el peso del turismo en el Producto Interno Bruto total, incluyendo todas las demás actividades que participan, era de aproximadamente un 10%. Cada dólar de gasto de los turistas se multiplicaba 1.45 veces en el Producto Interno Bruto, cuando todos aquellos empleados que recibían ingresos de actividades turísticas terminaban gastándolos en la compra de bienes y servicios. Sin embargo, la ribera del Pacífico panameño, en donde se instalan los grandes cadenas de hoteles, ya resiente los estragos de la pandemia y por ende los pequeños comerciantes que se benefician de los derramas de la actividad. Eric Domínguez, alcalde del Distrito de Colón, asegura que la paralización de la actividad turística ha afectado duramente a los residentes de ese distrito. El Distrito de Antón es un distrito turístico y se ha visto afectado fuertemente en su economía con el tema de la pandemia. Nosotros acá, el turismo de playa y el turismo de montaña es una de las principales fuentes de ingresos en nuestro municipio y en nuestro distrito y la economía se ha visto bien afectada. Aparte que el tema de empleomanía también ha sido afectado fuertemente, ya que, por ejemplo, el hotel de Cameron, que es uno de los hoteles más grandes y de mayor impacto en nuestra área, inclusive esto cerró operaciones hasta que hubiesen nuevas medidas. Al igual, tenemos información que hay uno de los hoteles importantes que está por irse del área debido a la pandemia. Nosotros esperamos la disciplina de nuestra gente en el levantamiento gradual de movilidad para poder despegar económicamente y poder ir llevándonos a la nueva normalidad. Es muy importante que nosotros podamos reactivarnos económicamente, tanto para el municipio como para la economía local. Exacto, señor Domingo. Usted menciona algo interesante, que es el tema económico. ¿Tienen ustedes un balance de cuánto ha representado esto económicamente, la pandemia, los cierres, tanto para el municipio como para la comunidad? Usted me mencionó la empleomanía. ¿Tiene algún registro de las pérdidas de empleo también? Las cifras exactas no las tengo, pero sí por encima le puedo decir que los ingresos en nuestro municipio están por el orden del 50% la disminución que hemos tenido en el pago de impuestos. Y esto definitivamente es que los comerciantes del área van a pedir que nosotros de alguna manera impugnamos moratoria y algunas facilidades para ellos poder levantar su negocio. Gracias. 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 Gracias.